Bueno, buenas tardes, Ingeniero José Vera Díaz, el decano de la sede universitaria de Chamicar. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes a usted y para todos con quienes estamos compartiendo este encuentro en la distancia. Y la verdad que, bueno, por suerte nos va muy bien. Bueno, me alegro mucho que dentro de la situación complicada que se está viviendo en todo el mundo, en todo el país y en toda la provincia, podamos estar hoy charlando, compartiendo unos minutitos para reflexionar sobre lo que se está viviendo de cano, particularmente en el departamento Chamicar, que es el único departamento del interior de La Rioja que hoy está con una alerta naranja por el COVID-19. ¿Cómo se están viviendo estos días allí? Bueno, son días que nos tienen a todos muy en alerta, la población no solamente de nuestro departamento, sino también a la población de departamentos vecinos y a toda la provincia. Es de público conocimiento que en el departamento Chamicar no teníamos casos positivos de COVID-19 y en los últimos días hemos tenido un incremento exponencial de casos, lo que nos ha puesto a toda la comunidad muy alertas y ha hecho que se tenga que duplicar el esfuerzo del trabajo de las instituciones que están al frente de esta temática. Así que nosotros, desde nuestra universidad, desde la sede regional Chamicar, hemos puesto todos nuestros recursos a disposición del COE, del COE, de la mesa ejecutiva del COE del departamento Chamicar, para contribuir a mitigar el impacto de la pandemia en nuestro departamento. ¿Cómo está funcionando por estos días también la sede universitaria? Bueno, nuestra sede está cerrada. Nosotros simplemente vamos porque tenemos en el marco de la pandemia, llevamos adelante un proyecto de actividad de extensión en forma conjunta con el INTA, con el municipio, con Agricultura de la provincia, con la escuela EMETA, del Ministerio de Educación, una huerta comunitaria, universitaria, para todas aquellas personas que están necesitando asistencia. Así que sí o sí tenemos que ir a cuidar la huerta y también tenemos que ir a hacer el cuidado de los animales y cuestiones básicas como prender y apagar las luces, pero el resto tenemos la sede cerrada. Así que Chamicar entró en fase 1 antes que entrara la provincia, en la ciudad capital de La Rioja, se determinó que entremos en fase 1. Así que estamos pudiendo el protocolo que establece el JOE de nuestro departamento. Aún así, ha habido novedades estos últimos días, lo he escuchado recién por fuera de cámara, a nivel académico, digo, ¿no? Ah, bien, bien. Eso en cuestión física, en cuestiones del trabajo en la sede, es un trabajo virtual, que estamos trabajando en protocolos, estamos trabajando en la forma de poder materializar los exámenes finales que se dan ahora en agosto. Hoy hemos tenido la posibilidad de tener nuestra primera graduada de forma virtual en una seminaria, a quien la verdad que el trabajo que el recién termina de exponer es un trabajo de enfermedades zoonóticas que tiene que ver mucho con la salud de las personas y cómo se termina la enfermedad de los animales hacia los seres humanos. Y en este momento que nosotros estamos haciendo la nota, tenemos otra alumna más que también está haciendo una defensa de su tesis. También tenemos a la semana que se reciban licenciados en la enfermería y también contadores públicos. Así que con mucha tarea, hoy también se dio de una manera virtual un curso de capacitación en metodología de investigación científica que tuvimos la presencia también de nuestra Secretaria de Investigación de la Universidad, la licenciada Tania Yoske, que nos acompañó, en donde más de 50 personas se están capacitando, entre ellos graduados, adscritos, profesores, como para ir fortaleciendo la parte de recursos humanos en todo lo que tiene que ver en la elaboración de proyectos de investigación. Así que la tarea es ardua, nos estamos acostumbrando a esto de la virtualidad y creo que esto nos va a dejar un escenario futuro como para que podamos pensar nuevas estrategias, nuevas formas de llegar con la parte académica universitaria a diferentes lugares del territorio de nuestras provincias y otros lugares del mundo con nuestra formación, con nuestra investigación, con nuestra transferencia y con nuestra extensión. Así que aprendiendo y poniendo toda la voluntad y en eso quiero aprovechar para agradecer a todos los directores de las carreras de nuestra sede, como también a los dos directores de la dirección que están haciendo un negocio sobre igual como para que se haga la mejor manera posible. Decano, ¿cómo percibe usted que están viviendo esta situación excepcional, tanto las y los docentes como también el sector estudiantil? Yo creo que como la mayoría de la población a nivel mundial, con una gran incertidumbre, con una gran esperanza en que pronto podamos encontrar esta vacuna que a nivel mundial pueda mitigar estos impactos tan negativos en la humanidad. Pero la verdad que por ahí el tema del aislamiento tan prolongado está un desafío. Creo que en esto nos iguala a todos. Creo que lo que sienten los docentes de la sede en Chamincal seguramente es lo mismo que sienten los docentes en la capital como en las otras sedes y como en otras partes de la Argentina. Así que, pero bueno, esto es algo que nadie eligió. Esto es algo que el destino quiso que fuera en este momento de la historia de la humanidad y es algo de lo cual podemos salir juntos todos y creo que hay que ser muy respetuosos de las normativas que establecen los diferentes protocolos de las diferentes regiones. Así que la solidaridad y la generosidad del conocimiento es lo que nos va a salvar en esta pandemia. Así es, decano. Bueno, ha sido un gusto hablar con usted estos minutitos, saber cómo están viviendo esta situación allí en el departamento, estar en contacto también con cómo se viene trabajando en las distintas sedes. Bueno, no, simplemente agradecer al gran grupo de docentes de la universidad. Nosotros desde la sede regional Chamincal tenemos ocho equipos de trabajo que hemos propuesto al COE de nuestro departamento para colaborar en esta pandemia en nuestro departamento. Y esos equipos de trabajo están integrados por docentes, estudiantes, graduados y no docentes, como así también por el acompañamiento de integrantes de la comuna universitaria, no solamente de Chamincal, sino del resto de la universidad, de la ciudad capital de la Rioja también. Es muy importante mencionar uno de los equipos, por ejemplo, un equipo psicológico universitario de intervención comunitaria, que son tres docentes de la sede que trabajan de lunes a domingo desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche recibiendo llamados para poder contener a la población que muchas de ellas entraron en pánico o algunas con gran preocupación de poder evacuar algunas dudas que tienen que ver con el estado emocional de la comunidad. Así que también hay un gran grupo de la carrera de licenciatura en sistema que está diseñando un software para poner el servicio de COE de la provincia y de COE del departamento. La gente de Ingeniería y Recursos Naturales junto con el área de arquitectura ha hecho una zonificación de nuestro departamento. El personal del área de infraestructura del UNLAR a cargo del Secretario General Yañez estaba imprimiendo los planos para enviarlos al COE de Chamical. Un plano de Chamical dividido en ocho sectores para poder hacer una zonificación de dónde se van dando los casos, los activos y todas las personas que tenemos también en cada una de sus viviendas cuidándose. Por otro lado, también hay todo un grupo de la carrera de licenciatura en la enfermería con los profesionales en la salud que tienen que articular el tema de capacitación hacia los agentes sanitarios. Sumado a esto, también tenemos un grupo de compañeros no docentes que se encargan de los vehículos oficiales de la universidad que están a disposición como para poder asistir a todas aquellas personas que están en su casa. Por otro lado, hay un equipo de estadística y diseño experimental para poder hacer el tratamiento de los datos. Así que, como verá, estamos también con un grupo de equipo de voluntarios universitarios que tenemos que coordinar con nuestra Secretaría de Extensión de la UNLAR, la licenciada Liliana, la contadora Fonsalida. Así que, y un equipo de comunicación y multimedia también que se ha puesto a disposición del joven. También es importante que sepan que se puso a disposición toda la infraestructura de edilicia y otros recursos como vehículos, PC, planos, equipos de georeferenciación de datos, todo como para que podamos, junto, todas las instituciones, contribuir para mitigar el impacto del COVID. Así que, de parte nuestra, simplemente muy agradecido por el esfuerzo que se está haciendo desde el COE de acá, desde el departamento, y muy agradecido con el doctor Calvo Gonzalo, que vino de la ciudad capital de La Rioja también a asistir al COE departamental, porque la verdad que en estos momentos todos los recursos son pocos, y hay que ser muy inteligente como para poder hacer un uso apropiado de lo mismo para poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Becano, es arduo, por lo que me cuenta, cuando uno empieza a entrar en detalle sobre todas las cosas que está haciendo la sede en ese territorio, la verdad que podríamos estar hablando un rato largo, me parece que da para un programa completo, con todas las acciones, que cuando uno empieza a detallar y a explicar bien cómo se está trabajando. Pero, en principio, me gustaría, Becano, que le contemos a la gente cómo puede comunicarse con la sede en caso de necesitar coordinar algo o algún tipo de atención específica, como lo que usted mencionaba. Bueno, principalmente toda actividad del COE, nosotros somos muy respetuosos y pedimos que se comuniquen directamente con el municipio de Chamical, ya que la máxima autoridad del COE es nuestra intendente municipal. Pero, como para respetar los protocolos y las actividades de trabajo. Por otro lado, yo lo que quería también agregar es que la Universidad Nacional de La Rioja ha aportado a esta pandemia algo que son los profesionales de la salud. Hoy en día, la mayoría de los profesionales de la salud involucrados en el tratamiento de los pacientes por la pandemia en el departamento de Chamical y en otros departamentos, inclusive en la capital, son graduados de la carrera de licenciatura de enfermería de nuestra sede y graduados de la carrera de enfermería universitaria de nuestra sede. Así que, a nosotros nos llena de orgullo verlos en el terreno defendiendo la salud pública, que es aún la salud. A nuestros graduados hay niños que están defendiendo los líderes, los trabajadores de otras personas. También hay ingenieros, los sistemas y contadores que están colaborando. Hay veterinarios que están colaborando. Así que, nos llena de orgullo ver ese sentido de pertenencia que tienen nuestros graduados. Esto de saber que somos hijos de la universidad pública y que devolvemos al territorio todo lo que nos brindó el territorio nosotros. Así que, eso es algo también muy meritorio. Creo que es algo muy propio de nuestra universidad. Creo que es algo muy propio del interior también. Creo que es algo que nos identifica mucho a los riojanos y a quienes hemos pasado gran parte porque no han sido riojanos, que han elegido la rioja como provincia para formarse y muchos de ellos se quieren también. Así es, decano. Bueno, muchísimas gracias por este pantallazo. Un saludo grande desde aquí también a toda la gente que está trabajando allí. Y bueno, seguimos en contacto a ver cómo sigue esta situación. ¿Cómo no? Gracias a usted, Patricia, y bueno, a todo el equipo del canal. Y bueno, a seguir trabajando porque creo que la sociedad nos necesita y nos necesita mucho unidos y poner todo el conocimiento científico, toda la inteligencia, toda la buena voluntad, al servicio de la población para salir cuanto antes de esto y con los menores impactos posibles. Así es, decano. Bueno, hasta la próxima entonces. Un gusto, ¿eh? Un gusto, un gusto.